Hola, mi nombre es Carla Andreu Villosquilme. Mi nombre es Marieta Robles Medina. Somos alumnas de la Facultad de Odontología de la Universidad San Martín de Porres, Julián Norte. Estamos en el curso de Anatomía de Cabeza y Cuello Aficada. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el hueso palatino. En este cráneo de cortes agital podemos observar el hueso palatino que se encuentra limitado por la apófisis terigoides y por el hueso maxilar y por el hueso esfenoides. Del hueso palatino podemos ver su lámina horizontal, su lámina vertical, la cresta turbinar inferior, que gracias a la inserción del cornete va a formar el meato inferior, la cresta turbinar superior, que junto con la inserción del cornete va a formar el meato medio. Podemos observar el agujero esfeno palatino que está formado por la apófisis orbitaria, por la apófisis esfenoidal, por la escotadura palatina y por la base de las esfenoides. En este hueso palatino aislado observamos que posee una lámina vertical, una lámina horizontal y una apófisis piramidal. En la lámina horizontal encontramos la cresta nasal, encontramos la zona del meato inferior formado por la inserción del meato inferior, formado por la inserción del cornet en la cresta turbinar inferior. Luego, en la lámina vertical encontramos el meato medio, formado por la inserción del cornete en la cresta turbinar superior. Hacia arriba encontramos a la apófisis orbitaria y a la apófisis esfenoidal. Entre los dos encontraremos a la escotadura palatina que junto con el hueso esfenoides forman el agujero esfeno palatino. Luego, en la apófisis piramidal encontramos el canal palatino. ¡Gracias! Espero que este video les haya servido. ¡Gracias!